Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estamos en el canal Xbox para pasar la tarde y vamos a jugar el segundo capítulo del episodio de Nueva York ponemos un conexión Nueva York y el segundo episodio vamos a seguir con nuestro personaje nuestro personaje venido del Bronx que no necesita más presentación que la de luchar contra los zombies y allí vamos las puertas del metro están cerradas hacia el norte y tenemos que buscar la forma de poder abrirlas para que nuestro metro pase a la siguiente parte a ver si logramos salir de Nueva York cuando todo parecía que estábamos bien nos hemos dado cuenta de que estamos enterrados vamos a ir a hablar con el conductor a ver qué es lo que nos cuenta o a ver lo que nos dice nos han dejado encerrados bueno nosotros vamos a ir vamos a coger un fusil recarguemos nuestras armas vamos a ir en el primer paseo con los infectados maldito Zeta maldito Zeta joder bueno lo demás por salvo nos podía dar ya está muerto recarguemos el arma la puerta abierta el motor puerta abierta ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina 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 He establecido un autotúrretto. Bien. ¿A dónde hay que ir ahora? El panel de la puerta. Vamos a activarlo. Tenemos que defender el puesto. ¿Dónde estarán? Creo que tendrás que ir a ir sin mío. Estoy lanzando. ¡Grenado! ¡Gracias a un arma! Hay más allá de eso. ¡Gracias! 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 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Paste las limitaciones de la siguiente patrón! ¡Vamos a la otra puerta! ¡Vamos! ¡Ya hemos logrado dar el paso! ¡Vamos! 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 ¡Isc upfront! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! Una metralla, pero pesada. Esto va siendo rápido, ¿eh? Vamos a ver qué mierda nos encontramos por aquí. Toma ratitidas. ¡Vamos! 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 No me dedicas con otra vez. Uno. Vamos a agarrar la munición. Vamos a agarrar. El gas no da ni siquiera, ¿no? ¿Qué son de mierda ni siquiera respiran? ¿Están aquí? No llave. No hay manera de mover hasta que obtenemos la llave. No llave. No llave. No llave. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? otro de la panacea ¿Dónde está el maldito maná? Está ahí abajo. Vamos a ver cómo ha llegado abajo. Vamos a ver qué ha llegado a caer. Vamos a ver qué ha llegado a caer. ¡Qué otra puñetera! 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 Ahí la encontré. ¡Venga, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Qué otra puñetera! ¡Qué otra puñetera! y ¡A la otra! Vamos a acertarnos. Ok, estoy bien. A ver que amigos. Aquí ya no hay gases. Vamos a reponer. Vamos a grabar la instrumentación. Fúsculo clásico. Fúsculo clásico. Fúsculo clásico. V multimedia. Seguro. Fútbol. Veamos todo el volante. Se飯 el helicóptero. ¡Suscríbete! 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 ¡Dammit! ¡No es moving! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? Automatic turrets set vamos a ver de dónde va a ganar ahí venga, 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 venga venga, 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 venga venga, venga, venga venga, venga venga ¡Vamos! ¡Los perros! ¿Cómo bajamos? ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Mierda! Vamos a ver por donde nos hemos quedado, porque parque este es el capítulo. ¡Los perros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Venga! ¡Allí vamos! Espérate que si empezamos del principio vamos a cortar el clip y lo vamos a subir recordaros que estáis en el canal Xbox para pasar la tarde no olvidéis suscribiros, dar un like y compartir con nuestros amigos vamos a parar desearos de que hayáis llegado hasta aquí os haya gustado lo que es el vídeo y después vamos a seguir para ver si logramos salir del túnel ¡Hasta luego!